Hola a todos, soy Ryo. En mi país Corea ya hace mucho calor y húmedo, y me visitan muchos mosquitos para robar mi sangre dulce y sucia. Quiero saber cómo está el clima de sus países. En algunos de sus países también hace mucho calor y hay mosquitos, ¿no? De tal motivo, en el video de hoy compartiré con ustedes tres repelentes caseros y naturales para poder eliminar y ahuyentar los mosquitos. Por supuesto, podemos comprar los repelentes e insecticidas de mosquitos fácilmente en el supermercado o farmacia. Pero como ellos contienen los elementos químicos, nos quedamos con la duda de si son perjudiciales para la salud. Creo que especialmente los padres que tienen niños se preocuparán de este asunto más. Por lo tanto, en este video voy a enseñarles a ustedes los tres repelentes naturales de mosquitos sin perjuicio para la salud. Entonces ahora empiezo. El primer repelente. De primero, preparamos las canelas que contienen el olor que los mosquitos odian. Luego, las servimos en el agua durante 30 minutos. Luego, lo enfriamos. Y metemos en un rociador. Ya completo. El uso es tan sencillo. Rociando esta agua de canela en nuestra piel podemos ahuyentar los mosquitos. El segundo repelente. Esta vez vamos a hacer una vela perfumada que ahuyenta los mosquitos. De primero, cortamos una naranja por la mitad. Luego, separamos la pulpa de la cáscara. En este caso, lo más importante es que debemos sacar la pulpa con mucho cuidado, sin eliminar esta parte parecida a la mecha. El último paso es perder el aceite comestible adentro y encender la mecha. La naranja contiene una sustancia natural llamada limoneno que los mosquitos odian. Así que ayuda a ahuyentar los mosquitos. El tercer repelente. Esta vez vamos a hacer una trampa para los mosquitos. De primero, cortamos una botella PET por la mitad. Luego, metemos 200 mililitros de agua caliente y 60 mililitros de azúcar negro y los revolvemos bien. Luego, agregamos un mililitro de levadura. En este caso, lo más importante es que no debemos revolver los contenidos nuevamente. Luego, introducimos la otra mitad de la botella y sellamos dos partes con una cinta y envolvemos esta mezcla con una bolsa negra de plástico y la colocamos en unos lugares de casa. La levadura, descomponiendo el azúcar que está en esta mezcla produce el dióxido de carbono que les gusta a los mosquitos. Así que ellos entran en esta trampa y se encierran sin poder encontrar la salida. En mi país se dice tradicionalmente que hay algunos tipos sanguíneos más preferidos por los mosquitos y ellos las pican con más frecuencia a las personas de esos tipos sanguíneos. Pero es una creencia tonta. La razón por la que los mosquitos pueden buscar a los humanos es que los humanos producen el dióxido de carbono respirándose. En esta trampa se usa hasta el principio. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudo este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao.